Este año, el gran jurado decidió otorgar el Conex de Brillante 2019 al señor Oscar Araiz. De manos del presidente de la entidad y del presidente del gran jurado, el doctor Luis Oxejevit y Mario Peruzo recibe el Conex de Brillante, Oscar Araiz. Peter Brook sugiere que el hombre inventó la música para hablar con los dioses, inventó la danza para dejarse poseer por los dioses, inventó el teatro para enfrentarse con los dioses y hoy me siento abrazado por la música. Gracias por la reafirmación y el reconocimiento de esta pertenencia a los maestros de la música y de la danza, inseparables. Gracias. 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 Gracias.